Una vez ya trabajamos los elementos, vamos a ir a lo que es el área de texto. En el área de texto, que lo vemos aquí con la letra T, nos da la opción para agregar lo que es un título. Esto es por el tamaño. Agregamos el texto. Muy bien. Lo vamos a ver aquí. Y cuando estamos en el texto, nos da la opción, ven que casi no se ve, ¿cierto? Pues nos vamos a parar en él. Lo vamos a sombrear. Y en la parte superior nuevamente nos abre entonces una nueva barra, en la cual nos da la opción de cambiarle el color. Y se fijan nuevamente cambiándole el color. Nos da la opción de cambiar el estilo de letra, cambiar el tamaño de letra. Podemos cambiar el tamaño de la letra. Lo podemos poner en italic o suprayado. Nos da la opción para centralizar o mover a la derecha o mover a la izquierda. Si la palabra agregar un título, yo lo quería en mayúscula sólida, pues yo no tengo que volver a borrar esa palabra. ¿Por qué? Porque para eso yo tengo la mayúscula y la minúscula. Y ya lo pones en mayúscula sólida. Así que nos ahorramos el estar dándole un do a nuestro texto. En esta misma sección de agregar un título, imaginémonos que lo que queríamos añadir era un link. Porque en esta promoción dice que yo quiero que las personas se registren en X páginas, ¿cierto? Pues se venía bien feo escribir www.registrate.com Eso se ve feo, ¿cierto? Pues lo vamos a poner bien bonito. Va a decir, registrate aquí, sombreamos nuestro texto. Y una vez yo sombreé mi texto, yo voy a ir aquí a lo que es nuestros enlaces. Y voy a escribir el enlace. Escriban cualquier enlace, aunque sea google, www.google.com Y decimos, ¿y en dónde está el link que yo acabé de escribir? Pues el link no se va a ver porque va a estar, ¿qué? Integrado, insertado en la palabra que nosotros escribimos. ¿Cómo yo sé que está insertado? Si se fijan, yo me paro encima de lo que yo escribí y aparece la manita con el dedito. Esto significa que yo tengo un link, porque si yo me paro en cualquier otro lado de mi página de creación, se fijan lo que nos aparece es que el cursor. ¿Vieron la diferencia? Aquí, jóvenes, en la parte inferior yo puedo agrandar mi imagen para yo saber cómo va quedando. Nos paramos en donde dice agregar un título, que fue donde añadimos el link, y nos lleva a la página. Ese link funciona si el documento lo bajamos en PDF. Ya que estamos trabajando con esta área, donde tenemos lo que es el link, vamos a ver lo que es duplicar, tenemos lo que es posicionar, y tenemos para hacer lo que es la transparencia de la imagen. Miren, miren lo hermoso que es. Miren, yo tengo un elemento, y a ese elemento yo puedo decidir que sea transparente. ¿Dónde? Al ladito de lo que es el rolo, tenemos lo que es transparencia, y lo que hacemos es que lo vamos moviendo dependiendo de lo que nosotros necesitemos. También tenemos la opción de donde dice posición. Decidí si yo quiero la imagen adelante, atrás, a la derecha, a la izquierda, abajo, y ella automáticamente ajusta ese elemento o esa imagen. En texto, también tenemos un sinnúmero de templates, que dependiendo de lo que nosotros necesitemos, es el que vamos a estar utilizando. En el área de música, jóvenes, vamos a música. En música, también le podemos integrar música a nuestra presentación. En vídeos, podemos hacer lo mismo, podemos añadir un vídeo dentro de nuestro trabajo. En fondos, esta área es una de las que más utilizamos. En fondos, si yo tengo un template ahí en blanco, yo quiero decidir qué fondo utilizar. Puedo utilizar cualquiera de esos fondos. Seleccionamos. Una vez yo selecciono mi fondo, aquí está esto. ¿Vieron el fondo? Y para borrar lo que está dentro, solamente nos paramos en el icono, en el elemento, en la foto, y le damos delete. Ahora, ¿vieron que tiene una coronita? Todo lo que tiene una coronita es porque es pago. Vamos aquí donde dice archivos, subir archivos. La ventaja de Canva es que me permite yo subir una imagen mía, ya predeterminada, que es la que yo necesito. Pues yo lo que hago es que voy en archivo, yo le digo, subir una imagen, o subir un vídeo, buscar a ver dónde tenemos grabado la imagen, y le decimos adjuntar, ¿ok? Ya trabajamos cada parte de lo que es la pantalla. Adicional a eso, si yo quiero crear una segunda página, yo le puedo decir agregar nueva página, y tenemos para agregar una página adicional. Y ya en esta sección se puede fijar que dice entonces segunda página. Aquí dice uno ayer jugando. Tenemos un diseño ahí en post de Facebook, si se fijan. Yo cogí la imagen, la... e introduce la parte posterior, utilicé formas, le cambié los colores, podría haber utilizado líneas, utilicé un estilo de letra, y si se fijan ven, dice efectiva, la adopción, lugar, en dónde, cuándo, a qué hora, y quién auspicia. Canva es cuestión de explorar, de... si se fijaron, que yo hice aquí hoy, jugué con Canva, ¿cierto? Y moví todos los elementos, fui tocando todo lo... que era color, yo puedo mover las imágenes al revés, al derecho, a la derecha, a la izquierda. Esta es cuestión de creatividad. Así que, de ahora en adelante, sus promociones, sus tarjetas, van a quedar como si fuéramos diseñadores gráficos. ¡Gracias!